vamos a acampar en un volcán acompáñenos raza vaga vamos dónde raza vaga que show pues aquí con la novedad vamos a una nueva aventura vamos a nuestro primer camping en australia acompáñenos y vamos las cosas vamos a ir en el tren estoy esperando pero está adentro ya viene y yo aquí traigo pues varias cositas también vamos con unos amigos a ver que nos depara el destino vamos a acompañarnos bueno ya estamos estamos aquí esperando el tram para nuestro primer trayecto y ahí está vero con sus maletas con sus cosas con la cámara ahí está y aquí está lo demás que vamos a llevar ahorita nos vamos a ver con unos compas este en otra sesión de tren y ya de ahí vamos a agarrar ya un tren más largo y veloz que nos va a llevar más de unas como a dos horas de aquí a un lugar que se llama mont franklin el primer tram listos para el viaje ya estamos en la estación del tren vamos a irnos creo que en ese tren y pues más o menos un viaje de dos horas ahorita venimos a ponerle crédito a las mikey que son para pues para poder viajar se le ya se puede viajar aquí es todo lo que vamos a llevar nada más estoy esperando a ver lo que fue a comprar al chemist que es algo así como un este como un simi para comprar unas pastillas ahí para el dolor por si acaso nos pega algo por allá y repelente antimosquitos esta es la estación de southern cross que la neta está genial luego voy a hacer un vídeo completo un review sobre este lugar y pues vamos a irnos en el tren y vamos a hacer un transbordo y pues así se ven a las cosas y ahí está vero voy a tener que esperarme a este transbordo para poderme sentar porque aquí no va bien tenemos que correr casi nos deja bueno segundo reporte este es el paisaje que podemos ver si salimos de la ciudad de melbourne obvio en victoria y por dentro del tren pues se mira de esta manera bueno pues aquí llegamos a la a una de las de las paradas forzosas a ver no se ve las paradas técnicas ahí está nico acomodando todo parece que se cambió de casa parece que lo corrieron de su casa jajaja pero bueno ya llegamos a este pueblito y aquí vamos a agarrar ya un taxi para para la montaña o algo así y pues ahorita vamos a ver que sigue vamos a ver qué tal está la montañita estamos a 114 kilómetros de la ciudad de melbourne y llegamos a este pueblo llamado de el cual fue fundado en 1852 y cuenta con 2781 habitantes es un pequeño pueblo pero es un punto medular para llegar a nuestro destino el mont franklin el cual se encuentra solamente 10 kilómetros de este bello pueblo después de un rato unos 15 20 minutos y aproximadamente 40 dólares australianos lo que es aproximadamente 500 pesos mexicanos vamos acercándonos cada vez más a este cráter incluso desde lejos podemos alcanzar a verlo aquí se ve y y aquí llegamos a mont franklin pero sí aquí está todo el kit ahora vamos a buscar el spot para verlo aquí se ve a ver dónde nos vamos a quedar bueno ya encontramos dónde quedarnos ahora nos toca armar la casita y para eso hicimos este bonito timelapse espero que les guste en donde pueden darse cuenta lo malos que somos abriendo casitas no se crean no la verdad es que es la primera vez que abrimos esta casita la compramos por marketplace en facebook y nos costó la cantidad la módica cantidad de 80 dolaritos 80 dólares australianos lo cual fue una verdadera ganga porque no solamente era la casita de acampar la que es para cuatro personas sino que también incluía una hielera un termo para agua como de unos 10 litros y dos sleepings y dos sillas la casita es para cuatro personas y estaba completamente nueva teníamos un poco de miedo porque no la habíamos ni calado pero quedó todo listo ya nos estacionamos ya armamos las casitas ahí están los compas nico y cintia ellos fueron los que nos invitaron buenas y vero anda por acá tomando vídeo y pues aquí estoy yo resulta que este se llama mont franklin como les había comentado pues es básicamente es como el agua que venden cuando lo venden acá básicamente es un volcán si pueden ver alrededor todavía estamos como rodeados ahorita me voy a aventar un bolito con el dron para ver que tal se mira vamos y como ven aquí metí esta bonita animación que hice con la aplicación de DJI donde podemos hacer este tipo de locuras se ve bastante interesante aquí podemos ver un poco de la forma de el cráter una forma alucinante jejeje se ve genial aquí estaba experimentando un poco con la edición pero aquí se puede ver lo que es el área del cráter alrededor lleno de pinos y pues bastantes eucaliptos y en la parte en medio donde se ve pelón ahí es donde estamos acampando espero que les guste este genial vuelo porque va a haber muchos pues subimos un poquito aquí al cerrito y así se ve se ve hermoso ahorita está por ponerse el sol así que vamos a ver que tal se ve en la noche ahorita son como las 7 de la tarde más o menos y pues andamos recolectando un poquito de leña aquí hay leña y pues tenemos que llegar hasta allá para fogata en la noche porque creo yo que se va a poner bueno el frío se va a poner bueno el frío aquí esta va a ser nuestra primera noche así que vamos a ver que tal vamos a ver que tal se pone oh que hermoso este es parte del cráter el cráter de franklin en mont franklin mira toda la gente acampando y pues yo aquí caminando por el cerrito está empinado una mariposita está empinadito creo que me voy a llevar este voy a llevar este troncón de aquí a ver que tal bueno gente aquí seguimos disfrutando de este disfrutando de este hermoso de este hermoso lugar si o no? que opinan? si les gusta vamos a ver que tal en la noche a ver si nos encontramos por ahí algún algún mostrillo o algo interesante digo ya está hermoso pero igual es posible que veamos algún animal interesante quédense a ver el video por favor suscríbanse si son nuevos al canal bienvenidos estamos en Australia estamos en Australia conociendo un poco de las bellezas que nos ofrece este gran país con la misión de ayudar pero mirenlo viene muerto ya está buena la subida es lo que estaba viendo en el video no se ve pero realmente si está empinado si si está empinado bueno vamos a seguir juntando leñita para pasar la noche porque si no va a estar cabrón el frío no la noche sin fuego no la noche sin fuego es no es como a quedar el frío si 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 hay un su humito y ahorita los vecinos nos vinieron a traer un poco de leña también porque nos vieron muy apagados y dijeron, mejor le traemos un poquito de leña el asado cálmate, cálmate pues aquí seguimos el segundo día segundo día en este bonito cráter que se llama Mount Franklin ahí fuimos a dar una vuelta por allá están unos vuelitos en el dron y ahorita les quería mostrar cómo viene la gente a acampar aquí a este lugar la verdad me da un poco de envidia pero tren de este tipo de carros vienen súper preparados obviamente en todos lados hay gente así que tiene la posibilidad y pues obviamente va de la forma más cómoda posible a acampar pero me parece muy curioso que aquí creo que todos vienen súper bien preparados cosa que pues en México regularmente pues no es tan común obviamente hay áreas en las que sí pero bueno quería mostrarles un poquito de las casitas que de las casitas que trae la gente o sea los carros rodantes y todo eso por ejemplo podemos ver como aquí pues traen su casa súper súper pro su casa rodante y pues está bien equipados con paneles solares traen sistema de gas ahorita ayer mire uno que estaba también mostrando su sistema de agua que estaba genial y esta es una de las que me gustó mucho un camioncito viejito no sé qué año sea pero la verdad que está genial me encantó la verdad y dije bueno voy a tomar un videito para que también vean como esto está genial como viene la gente preparada al camping aquí hay unos motociclistas que llegaron a acampar traen sus Harleys y todo está pues genial esta es una de las que me gustó la verdad que no hay mucha gente eso está muy interesante también que no a pesar de que se supone que es el Australian Day que pues es un día feriado para los australianos pues no no hay tanta gente esta me encantó esta está genial sistema de paneles solares traen para la luz traen su planta una plantita o sea aparte del panel trae su planta y si ven también ahí están los tanques de gas o sea súper súper preparado qué chulada ojalá algún día podamos tener eso pero ahorita me voy a dar una vuelta por allá para enseñar los otros carritos que hay las casas pues rodantes y está bonito la verdad está muy bonito está muy tranquilo otra cosa también que me hizo muy interesante es de que la gente o sea súper temprano se fue a dormir a las 10 de la noche ya casi no había ruido mira esta casa está genial también con su otro apartamento que se abre la parte de arriba se abre trae también ahí creo que trae un generador y pues con su carrito jalando un boncon y acá están los baños también súper nice o sea los baños son baños muy sencillos realmente vamos a ir a verlos obviamente no los voy a enseñar porque aquí están los baños son un baños como ecológicos por así decirlo no necesitan agua ni nada y pues literal es una letrina que va hasta abajo y abajo pues le ponen yo me imagino que le han de poner ceniza o carbón para que no huela porque no huele estoy aquí a un lado del baño y no huele del otro lado del baño si huele porque el aire va para allá y allá están las salidas de aire por atrás eso pues está genial o sea no es como súper guau normal pero pues está muy interesante que vengas a acampar a un lugar que es completamente gratis y pues tienen baños o sea no hay nadie que los lave que los limpie la gente simplemente los mantiene limpios basura hay muy poca basura tirada si hay pero hay una botella por allí ayer el otro día que fuimos a buscar leña por allá había una botella esta la recogimos y la tiramos acá a nuestra basura así pero en general está súper limpio y a lo que yo he visto no hay gente como de limpieza o gente como encargada que esté revisando el lugar no eso está está muy interesante si o no déjame su comentario déjame saber si qué opinan estoy exagerando no sé bueno por lo menos ha sido mi mi apreciación también hay varias personas traen sus perritos está genial está súper genial y este por ejemplo aquí en el baño te dan pues puedes lavarte las manos puedes lavar trastes puedes lavar algunas cosas porque tienen un sistema de recolección de agua por medio de la de lluvia aquí en el baño arriba el techo está curveado y por atrás tiene una una caída por donde se recupera el agua de la lluvia y de la brisa por aquí y se va llenando este bote entonces tú ya puedes usar aquí esta agua de forma completamente gratis obviamente no es agua para tomar aquí dice no es agua para beber pero pues aquí puedes lavar no sé alguna cosilla o si quieres pegarte un bañillo leve obviamente lo puedes hacer nadie te va a decir nada y aquí el agua pues que se va para abajo otra vez se irriga se irriga hacia hacia abajo y pues yo me imagino que va a ser para mojar alguna parte de por ahí aunque como es un cráter pues realmente está bastante húmedo está está muy genial tiene unos árboles muy bonitos no es tan grande el cráter realmente está más o menos pequeño ahí lo van a ver en el dron pero la verdad está muy hermoso tomé una foto una 3D ahí con el dron me encantó y pues aquí estamos con los amigos estamos con Cinta y con Nico que nos invitaron muchas gracias muchas gracias por invitarnos y pues al ratito vamos a ir a caminar para tomar el último video y ver que nos encontramos por allá por la orilla por arriba del cráter por la orillita una cosa que también se me hizo bastante interesante es de que aquí en la entrada está el letrero pues nosotros conocemos este lugar como Mount Franklin pero el nombre le ponen también el nombre originario o sea el nombre que tenía originalmente esta área este lugar pues está ahí es el Alganbuk que a lo que he estado viendo pues le ponen el nombre aborigen no sé no sé realmente de qué cultura sea específicamente pero ellos le llaman los aborígenes australianos y algunos de los idiomas se utilizan para ponerle nombre a los lugares pues el nombre que originalmente era el que tenía eso está súper interesante digo también se hace en muchos lugares pero me parece muy interesante que también aquí lo hagan sobre todo pensando en que regularmente como uno que no es australiano pues no sabemos yo como mexicano por lo menos y creo que ver tampoco no sabíamos que había como una reapropiación de de las culturas autóctonas porque creo que hay ahí como alguna cuestión histórica muy interesante que luego les hablaré de ella pero normalmente uno no piensa como en los escucha feo y todo pero es la verdad no pensamos en que haya como cultura desarrollado de culturas claro que si sabemos podemos estudiar un poco pues nos damos cuenta de que pues tienen bastante cultura se dice que son una de las de las culturas ininterrumpidas que han estado por ahí existiendo de forma autóctona completamente independiente del gobierno y pues así luego les hablaré un poco más aquí vamos a dar un recorrido para ver los carritos aquí también está genial trae su bandera de Australia obviamente porque pues es para vinieron a celebrar el Australian Day miren este este está súper genial esta casita tiene su panel solar trae todo su equipo está súper chulo que chulada poder tener algo así su asador acá su su bote para la leña sus cajas otro panel solar por allá su bandera australiana obviamente está fenomenal está está genial este carro y pues allá también aquel que está más viejito oh ese está muy bonito está chulo porque es como un carrito antiguo o sea una casa de acampar antiguona o sea se ve que es antigua no sé con los 70 debe de ser algo así está está chulo también bastante bien y unos pinones esos pinotes están geniales hace rato los mire y pues hay de todo también hay gente que no viene tan preparada pero en general la verdad es que la gente viene bastante bastante bien preparada tengo que pagar mi bill para que activar mi ah ok es que hacer una transacción sí hacer una transacción sí ¿quieres venir a mi cam? es bien sí estoy tomando un video ok sí porque es virtual truco ¿dónde eres de? de México México ¿te? de Ghana ¿Dónde? de Ghana oh bueno de Ghana de Ghana de Ghana de Ghana de Ghana ¿tienes 7 años? de Ghana ¿7 años? sí sí es un buen país ¿cómo le haces un video? no te preocupes es una historia interesante porque yo vine con mi chico y otros amigos ¿no? ¿de México? no yo y mi chico vienen de México y tenemos tres meses ¿tú? wow sí nuestros amigos tienen cuatro años o algo así wow en Australia sí pero son argentinos argentinos sí son de de estos truques oh ¿estás tu truques? como Mad Max sí es tall sí es muy cool ah perdón no 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 detrás de mí detrás de este cuerpo pagó ahí está sí ahora sí ah Música De estar acampando en este hermoso volcán Realmente necesitamos Un buen baño Fue lo que se escuchó ¿Escuchaste la explosión? No se estaba en el baño La pasa muy bien A ver si todo nos salió de maravillas Todas las cosas que nos faltaron El agua El agua El agua El agua Sí, el compa filipino El hielito Su paro Aunque se quería quedar a platicar en filipino Pero como no sabía mucho platicar en español Ya es que dijo No, yo soy en español No, estoy arreglando Esperando uno para tomar ahorita la despedida Es que a los filipinos les gusta mucho hablar en español Saben poco español Porque hubo ahí por la parte De la onda esta de la conquista española Hubo algunas ¿Cómo se llama? Como partes que fueron invadidas por españoles En filipinas Hay regiones en filipinas donde hablan un poquito de español Y muchas palabras que usan Cucharas nos dijo que era igual Pero francesas Palabras así de cotidianas Como cuchara, tenedor, ponle plato Algunas dicen igual Las dicen igual En español Igual los números del uno al ¿Qué era? Del uno al seis Creo que era igual que en español Bueno, ahí va ahora sí Ya la despedida Aquí estamos En el lugar donde empezó la aventura Va a ser el lugar final La parada del bus La parada del bus está allá Y pues vinimos a agarrar un poquito de sombra Porque hasta en una hora pasa Así que pues El pueblo se llama Bayan ¿Se llama Bayan? Delsford Ahí está Delsford Aquí, aquí al lado de la cama Ah, sí, ahí está Ah, pues así se llama este pueblito Delsford Delsford Sí, estamos en la... Esto parece como... Como algo de los bomberos, ¿no? Sí, sí Esa es la brigada de fuego Ah, pues aquí Bueno, pues esto es todo el video Esperemos que les guste Ahí vamos a poner los bolitos de los de Drone Y los compas se despiden Nico y Cynthia Y Verox está acá Nos vemos a la misma hora En el mismo canal En el mismo canal de YouTube Ahí denle like Y compartan, por favor Para más videos en Australia El video de Cómo acampamos En un volcán Acampando en un volcán En Australia Mount Franklin Mount Franklin Bye Bueno, aquí les dejamos Como despedida Un bonito video con el Drone Espero que les haya gustado este video Y gracias por compartir Quiero aprovechar este momento Para mandarles un saludo especial A algunos de nuestros más fieles seguidores Entre ellos La señora Graciela Mascareño Al señor Manuel Ibarra Por supuesto A nuestros compas Dani y Mari Y a todos los compas De la ciudad de Tijuana Y de todo México Que nos miran Espero que nos sigan En estas siguientes aventuras Que estaremos subiendo Por acá Por la ciudad De Melbourne En Australia Y esperamos que les guste Pues nuestros videos Ya sé que a veces Son un poco aburridos Pero pues Es lo que hay Muchas gracias por seguirnos Un agradecimiento especial Para nuestras madres Que siempre nos apoyan En nuestras locuras Y en nuestros viajes Mil gracias por estar ahí siempre Y les mandamos un fuerte abrazo Y un gran beso Y próximamente Nos veremos por allá Por nuestras hermosas tierras Por ahora Seguimos bailando Acá en Australia Y pues Seguimos en contacto Raza Vaga Muchas 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 Gracias